El pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta fecha tiene como fin promover e implementar acciones para su prevención. En Sonson las cifras llegan a ser preocupantes. Sonson TV Noticias habló con una persona que padece esta enfermedad. Sofía, quien llegó a los centros de escucha y está siendo atendida por los especialistas de la Secretaría de Salud, cuenta cómo es vivir con depresión. Por eso está con nosotros Sofía, a quien le damos las gracias por estar acá, por tener ese valor, ¿cierto? Porque a veces es difícil hablar de estos temas, porque a veces son tratados y minimizados, incluso ridiculizados. Sofía, hablemos de qué significa para usted que ha estado bajo los estados de depresión sentirse depresivo. Es que, pues, principalmente es un tema, digamos, muy, o sea, sin algo específico para poder centralizarse y decir que se siente estar en depresión. O como uno puede llegar al punto de ya no querer alimentarse, no querer levantarse de la cama, no querer hacer las cosas que normalmente se hacen por el simple hecho de sentirse cansado, aburrido o abrumado, ¿cierto? Entonces, digamos que no es algo para decir simplemente es que es por esto, esto y esto. No. O sea, a veces solo pasa porque sí y ya. Sofía, decía yo al inicio, en mi introducción, que a veces uno habla de este tema con otras personas y suelen decir, pero es que es una bobada, es simplemente quizás llamar la atención o lo ridiculizan y dicen, pues, normal, siéntase contento y ya, así de fácil, ¿cierto? Ese mensaje para esas personas, hablamos ahorita, una conversación muy bonita con vos, es ese tema de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de sentir lo que sienta el otro y que estar en depresión, pues, no es simplemente una bobada y algo que me dio, que yo sentí, que lo quise sentir y que quiero estar así, que no es querer estar ahí, en ese estado. No. Es que es muy complejo porque, digamos, cada persona tiene una lucha diferente y cada persona, digamos, su infancia la vivió diferente. En Sonzón las cifras son preocupantes. No, antes de los centros de escucha se está atendiendo a la población. Pues, si hablamos de actos consumados, suicidios se han presentado en el año dos, dos confirmados, ¿cierto? Puede haber por ahí una situación que está como en estudio o por confirmar, pero hay dos confirmados y eso es bastante delicado porque para la población, para el número de habitantes, es una cantidad alta, ¿cierto? En tasa, en tasa y, pues, obviamente porque esperamos que esas decisiones no sean tomadas y que ninguna persona opte por una decisión como esta, ¿cierto? Si hablamos de los intentos, que sería, pues, el caso en el que se busca una determinada situación que generando un acto se hacen daño, han habido 34 casos de intento de suicidio. Hay que decir que la mayoría en población femenina. Prácticamente, por lo menos en lo que va este año, las tres cuartas partes de esa situación se han presentado en población femenina. Eso hay que revisarlo, ¿cierto? Porque también son indicadores que apuntan, entonces, a los enfoques para la intervención o para la prevención más bien, ¿cierto? También hay que decir que a nivel de zonas, pues, son situaciones que se han presentado casi un 50% zona rural, 50% zona urbana. Es decir que es una problemática que abarca todo el territorio municipal. Sofía, usted tuvo ese valor personal de buscar ayuda, de ser escuchada, de llegar a espacios como los centros de escucha. Quizás hay unas personas, por la circunstancia que sea, no estamos para juzgar, que no lo hacen. ¿Por qué cree usted que es importante, si lo cree, este tipo de espacios, de centros de escucha, buscar a alguien que nos brinde la posibilidad, además de ser escuchados, que de alguna manera nos ayude? Bueno, pues, algo muy principal es que uno necesita, digamos, ser escuchado finalmente. Lo importante sería, no sé, que se busque promover que las personas se abran más a los espacios. Porque, bueno, los espacios sanos, pero no son tomados finalmente. O si son tomados, son por pocos. Para Sofía, un actor determinante en llegar a padecer depresión es, por ejemplo, los colegios donde el bullying lleva a varios jóvenes a padecerla. Es incómodo que un joven de 14, 15 años, en el grado que se, se sienta incómodo con el resto de su salón. Entonces no falta el que le gusta sabotear, el que le gusta molestar, el que le gusta golpear, ¿cierto? Y normalmente lo hacen al que se supone que es el más calmado, al que se supone que está bien, ¿sí? Entonces es difícil porque finalmente falta conciencia, no solo a las personas de las instituciones, sino a todos, ¿sí? Conciencia de que tener depresión no es solo una tristeza y ya, o tener ansiedad, porque es un poco más grave lo que parece. Es difícil sentir que la mente a uno se le llena de pensamientos, uno se abruma, se le empiezan a llenar los ojos y lágrimas, y ya no sabe qué hacer. Claro que sí. Nosotros, entre las actividades que desarrollamos en la Secretaría, debemos hacer seguimientos. Y digamos que las causas son muy importantes porque dice parte para la intervención al caso y para la prevención a futuras situaciones o con otras personas cercanas. Las causas, si las sintetizamos, siempre están asociadas o casi siempre a vínculos, ¿cierto? Entonces las personas que generalmente optan por una situación de autoagresión, por hacerse daño, en lo general la situación es desencadenada por dificultades de orden familiar o dificultades con pareja. Eso es un aspecto muy importante porque eso habla de la importancia que para la persona tienen los vínculos y cómo cuando estos vínculos, digamos, que entran en shock, que entran en conflicto, muchas veces dejan al otro en una situación tan compleja, sí, anímicamente tan decaído o tan desesperanzado que termina optando por decisiones como estas. El núcleo que rodea a una persona en estado de depresión es fundamental, tanto para hacer una ayuda como para quizás empeorar la situación. Digamos que culturalmente a las enfermedades mentales se les da una connotación muy diferente que las enfermedades físicas, tanto así que generalmente una situación de orden físico nos hace llegar a un servicio de urgencias, un servicio médico muy rápido, las de salud mental no tanto, ¿cierto? Entonces se demoran. Es importante sensibilizar mucho en lo complejo que es la depresión. Si hablamos específicamente de esa patología, como una de muchas, ¿cierto? En salud mental, pero realmente tener depresión es un asunto que es serio, es difícil, es difícil explicarlo y es muy difícil vivirlo, ¿cierto? Y las personas que habrán pasado por esa situación seguramente que lo comprenderán de esa manera, lo entienden de esa manera. Que se active la ruta de atención es fundamental, ya sea por la familia o amigos o incluso la persona que está bajo depresión, llegando a los centros de escucha de la Secretaría de Salud.